11 de febrero. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¡Qué maravilla! Cafecito espiritual para alegrar el alma, para fortalecerla en Dios. Dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Dios, levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. Dios todopoderoso y eterno, a quien podemos llamar Padre. Aumenten nuestros corazones el espíritu de hijos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Roberto? Aquí hay que probar el sorbito de café. Quiero decirte, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y no, aquí estoy desnudo y avergonzado por lo que hice. Dice, ¿qué hiciste, Adán? Empezaste a sacar excusas. Fue la mujer la que me hizo caer. Y bueno, la mujer le dijo, fue la serpiente total. Quedó maldita también por haber engañado al hombre. Y lo sigue engañando, nos sigue engañando. Pero saben algo. Dios puso una raya y dijo, pongo hostilidad entre ti y la mujer entre tu descendencia y su descendencia. Ya pensó Dios y planificó la salvación del mundo, la restauración del ser humano, levantarlo de la ciénaga del pecado. Ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Y un día María, con su sin de aceptación de la voluntad de Dios, a la llamada del ángel, le aplastó la cabeza a la serpiente para siempre. Tú y yo tenemos la capacidad de aplastar el mal y no dejarnos dominar por él, por la fuerza y el amor de Dios. Resultados, dolor, sufrimiento a la mujer. Parirás hijos con dolor al hombre. Echado del jardín del Edén, tiene que fatigarse, trabajar, sudar, luchar, sufrir, llorar. Hombre y mujer fueron echados del jardín del Edén. Es que más bien ellos mismos se echaron. Cuando nosotros hacemos lo contrario a lo que Dios quiere, nos ponemos fuera de la esfera de la salvación. Esta es la gran realidad. Nosotros que en nuestra libertad tomamos nuestras decisiones, no estamos condenados a ir hacia el mal. Es en nosotros que está la fuerza interior que nos permite decir no voy a comer de ese fruto prohibido. Voy a hacer lo correcto, voy a estudiar, voy a superarme, voy a cambiar esta situación. Puedo despegar mi vida en un sentido positivo y no tengo que ser esclavo del pecado. Echó al hombre y al oriente del jardín del Edén y colocó a los querubines. ¿Y qué hacen ustedes allí? Tenemos ángeles que desde el principio también nos protegen. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. ¡Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel panantial! Colmaste hasta el borde del vino mejor, las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Señor, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer, y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a traer, tú ya pones, Jesús, lo demás. La gente con hambre sentada esperó, en el prado que baja hasta el mar. Con cuánto tenía, a ti se acercó, un muchacho que quiso ayudar. Tu mano en su frente, feliz descanso, en sus ojos, tu dulce mirar. Él puso sus peces, Él puso su pan, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que quiero ofrecer, y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas las vengo a poner, tú ya pones, Jesús, lo demás. Qué hermosa esta canción de ofrecimiento. Yo pongo, Señor, mi trabajo, mi esfuerzo, mis cinco panes y dos peces o pescados, y tú pones lo demás. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen, hijos de Adán. Mil años en tu presencia, son un ayer que pasó. Si tú retiras tu aliento, somos como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde las ciegan y se seca. Roberto, acuérdate de eso. Calcula bien tus años para que adquieras un corazón sensato. Hoy te pido, Señor, que retornes a mí, al mundo, a mis hermanos. Dios, ten compasión de nosotros. Eso fue lo que Jesús sintió cuando vio a las multitudes que llevaban tres días sin comer. No los podía mandar a sus casas sin darles de comer. No vayan a desfallecer por el camino. Yo no tengo corazón ni estómago para ver cómo una persona que me llegue por aquí de lejos, enviarlos para atrás, sabiendo todavía lo que le falta por recorrer y el hambre que puede tener en el camino. Y si llega a la casa y no hay comida, le pido a Dios que no me falte la comida para compartir. Le pido a Dios que no me falte la compasión, que no endurezca mi corazón y empiece a tirar cálculos matemáticos. La contabilidad es buena, pero Dios tiene otra contabilidad, la contabilidad del amor y de la compasión. Ante esas se acaban todas las normas, reglas y presupuestos. Oh, yo odio los presupuestos porque a veces queremos todo planearlo y tenerlo muy claro. Para mí mi mejor presupuesto es tener un corazón abierto y dispuesto a hacer el bien. No es que no quiera respetar un plan, sí. Pero muchas veces nuestros hermanos no salen al borde del camino y hay que abandonar los planes como el samaritano, ¿no? Tenía un plan. Los otros también lo tenían, el sacerdote y el levita, y ellos se fueron tras ese plan. El otro se dejó quebrar el corazón por el sufrimiento. Tuvo compasión. Ese Jesús, el buen samaritano, que hoy multiplica panes y pescados de un muchacho por allí para saciar a las multitudes. Sí, señor. El milagro se realiza desde la compasión, desde también lo que nosotros mismos podemos ofrecer, por poco que sea, el Señor lo hace multiplicar. Estoy convencido de esa divina providencia que multiplica el bien, el amor, todo lo hace posible. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor. Señor, mi alegría eres tú, Señor. Mi alegría eres tú. Mi fortaleza eres tú, Jesús. 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 Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. No hay la menor duda, Señor, que tú todos nos los has dado. Empezando por la vida. Y hoy, esa es la mejor ofrenda que podemos ofrecerle a Dios nuestra vida. Ofrécele también tus angustias, tus penas, tus enfermedades y tus tristezas. Dile, Señor, aquí están. Tú sabrás qué harás con ella. Seguramente Dios quiere el bien porque todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Me quedo con este pensamiento. Hoy quiero abrazar la cruz una vez más. ¿Cuál? Todas, todos los compromisos que tenga. La predicación de la palabra de Dios, que es lo primero que hago por la mañana. Meditar, orar y predicar. Él lo es todo. Todo lo demás es accesorio. Busque en el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido. Hoy quiero ponerme en manos al servicio de tu reino. Señor Dios, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.